Como parte de los 70 años como compositor, varios famosos rinden tributo a José Alfredo Jiménez. Ricky Muñoz de Intocable le puso su propio estilo al tema Serenata Huasteca. La arrolladora Banda Limón confirmó su regreso a la arena Monterrey. Será el próximo 11 de noviembre donde cantarán su nuevo sencillo Entre Beso y Beso. De la autoría del Regio Montano, Aarón la Pantera. Luis Coronel cerró el evento Galanes de la Banda, que se realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Las niñas que asistieron gritaban con todas sus fuerzas para poder ganar una de las flores que el cantante obsequió durante todo el show.